Entró en operativo el plan de contingencia en materia de salud para atender a cualquier emergencia médica durante la feria de Tuluá. El secretario de Salud, John Freddy Esprilla, explica cómo se implementará en CNS Noticias. Nosotros, como Secretaría de Salud, encargado del tema de salud en nuestro municipio, generamos la alerta amarilla a todas las IPS para que ellos tengan disposición de camas, disposición de personal, todos los equipos, digamos, estén disponibles y atentos y se llegan a requerir. Se les solicita un plan de contingencia, cada IPS ya lo hicieron, nos enviaron su plan de contingencia. Cuando hay eventos que ocurre un flujo de gente, digamos, mayor, obviamente nuestra fiesta es lo mismo, entonces se les soliciten a ellos que tengan más camas disponibles, que tengan el personal disponible las 24 horas por si llegan a requerir, tanto médicos como enfermeras, que tengan, pues, allí todos los servicios, por si llega a presentar un evento, poderla atender de la manera más pronta y evitar de esta manera que, pues, se llegue a presentar, digamos, un evento mucho mayor por una demora o por una omisión que se pueda generar en una de estas IPS. Generalmente en este tipo de contingencias se plantea la necesidad de que todos los centros hospitalarios tengan las unidades de sangre necesarias. ¿Eso está estimado también? Sí, claro. A ellos, como les digo, a ellos les piden, pues, su banco de sangre, que haya disponibilidad, pues, de sangre, medicamentos, de insumos que requieran por si son, digamos, cirugías, de quirófanos disponibles, de camas, todo, digamos, un plan donde ellos, las IPS nos informan a nosotros qué van a hacer para llegar a o caso, si se llega a presentar un evento en esta feria, pues, poderla atender de la mejor manera. Esta alerta, pues, se le da a todas las IPS, de igual manera a las entidades de organismos de socorros para que estén atentos. Con las ambulancias coordinamos con la sala, así está bien para estar disponibles porque se llegan a requerir en algún evento que llegue a presentar. De otro lado, secretario, el tema de alimentos y bebidas al interior del Coliseo de Ferias, pues, es un tema que debe cuidarse por parte de la secretaría. ¿Hay algún plan dispuesto ya? Bueno, sí. El tema de alimentos al interior e inclusive al exterior del mismo Coliseo, pues, ya hemos venido realizando unas acciones. Allí, al interior, hay ya unos establecimientos, unos restaurantes que vienen funcionando. Ellos vienen siendo objeto de seguimientos por parte de nosotros. Esta semana ya, el martes, hicimos un recorrido, hicimos una visita a cada establecimiento, le dimos las recomendaciones generales, revisamos las condiciones de salubridad. Durante esta feria, pues, también se visitarán todos los días, tanto al interior como al exterior del Coliseo. Estará todo el equipo de alimentos y de la Secretaría de Salud disponible y atentos. La recomendación general a las personas, pues, no consumamos en sitios, digamos, que no se observe a primera vista el tema de higiene. Las personas que van a elaborar, que van a preparar alimentos, especialmente al exterior del Coliseo, seamos conscientes de que las personas van a consumir y por muchas veces ahorrarse de costos, meten productos vencidos y demás. Tenemos que tomar conciencia, tanto los que compran como los que venden, y nosotros como Secretaría de Salud, pues, vamos a estar vigilando, vamos a estar controlando. Esperemos que, como ha ocurrido en los años anteriores, no se nos presente ningún caso de intoxicación masiva ni lo demás, para poder que las personas y los suraños disfruten de todas las fiestas de nosotros.